El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha entregado en Soria los diplomas acreditativos a los 14 alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo de esta localidad. La Junta de Castilla y León invierte más de 16 millones de euros para contratar a más de 1.500 trabajadores en programas mixtos de formación y empleo durante el curso 2018-2019. En este caso, el curso ha combinado formación y empleo durante nueve meses en materias con alta empleabilidad, revestimientos en construcción, fontanería y calefacción. Dentro de los objetivos de estos programas, Fernández Carriedo ha destacado los siguientes. Estamos contribuyendo a la formación de los trabajadores y, por tanto, mejorar la formación de las personas que están en desempleo en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, estamos contribuyendo a mejorar el acceso al empleo y, por tanto, crear mejores condiciones de empleabilidad, reducir la tasa de paro y aumentar el número de personas que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, hacer tareas concretas en beneficio de los municipios y del compromiso con el mundo local de Castilla y León, en este caso en una capital de provincia, pero en otros muchos casos en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, son tres objetivos muy importantes. La formación de las personas, el empleo y la mejora del número de ocupados y la prestación de servicios y de instalaciones al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Está demostrado que las personas más cualificadas tienen un empleo con más remuneración, que tienen un empleo también más estable en el tiempo y que es más fácil que accedan al mercado de trabajo. Los programas mixtos de formación y empleo alternan la formación teórica de los alumnos con un trabajo a jornada completa a partes iguales.